Ya estamos en el segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad, como lo habíamos anticipado en el primer bloque, vamos a hablar sobre un emprendimiento inmobiliario ubicado en el barrio Los Perales y también sobre la renovación del logotipo institucional de la firma Villanueva e Hijos. Le damos la bienvenida a Luciana e Iván. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar presente. Hola Marcos. Hola Marcos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se viene trabajando en aspectos que no solo son operativos de la construcción y de logística, sino también en la renovación del logotipo institucional de la empresa, que forma parte de la comunicación empresarial que están desarrollando ustedes en la provincia de Jujuy? Y bueno, la verdad que es muy importante lo que es la imagen institucional de la empresa. Nosotros, Villanueva, como Villanueva e Hijos, ya tiene 10 años, que fue el puntapié inicial para tomarlo como punto de partida, diríamos, a tener este proceso de cambio, de renovarnos institucionalmente con una imagen más fresca, más amigable con la tecnología, a profesionalizarla, porque bueno, así como yo escuchaba en el bloque anterior, todo es imagen hoy en día, o cuando les explicábamos un poco a todo el equipo de trabajo, a los empleados de la empresa, qué queríamos con esto, es un poco, bueno, elegir la mejor foto de perfil, si lo queremos asociar a algo cotidiano con la gente, ¿no? En este caso, con el elemento que es el ISO logo de la empresa, y bueno, la verdad que el compromiso fue desde el directorio, y aceptaron la propuesta, aceptaron este proyecto, que junto a un equipo de trabajo, se fue haciendo mes a mes, ahora estamos en todo lo que es la implementación, es difícil, es un proceso de cambio, hay que comprar, ¿no? Lo nuevo es toda una imagen nueva, renovada. De cambio y de inversión. Y también es, sí, sí, una inversión importante, pero bueno, Villanueva es pionero en el rubro, y nosotros tratamos de evolucionar, así como ustedes ven que construimos edificios, edificios, que los profesionales de la empresa, los arquitectos constantemente se capacitan, hacen curso, desde todas las áreas se va aportando renovación, bueno, la imagen de la empresa es fundamental, y también tiene que ir evolucionando y acompañando todo este crecimiento que tiene Villanueva e Hijos. Bueno, cambiando de tema, es algo que lo habíamos anticipado, la Ribera de los Perales, ¿cómo podemos llegar? ¿Qué características tienen las viviendas? Y lógicamente ver qué tipo de financiación o acceso puede tener una persona que esté interesada de adquirir algún bien como estos. Bien, Ribera de los Perales es un proyecto nuevo, en realidad es una segunda etapa de un proyecto, y justo se vincula a esta transición institucional que estamos haciendo, que para nosotros es muy importante porque es poder darle a la gente su casa, concretar algo tan anhelado y difícil, poder hacerlo con nosotros, cumplirlo con nosotros. Partiendo de esa premisa surgió este producto, son casas de dos dormitorios, están pensadas para los créditos hipotecarios, especialmente para Procrear, con la ventaja que tiene todo el hecho de saltear toda la etapa de construcción. Entonces, acceder a un crédito hipotecario, Procrear, para comprar tu casa hecha. Entonces, es un proyecto que ya lo arrancamos en marzo, y bueno, tenemos fecha de entrega para más o menos marzo de 2018. Este factor que acabas de comentar a la hora de poder hacer una elección es una ventaja, porque no es lo mismo construir una casa, todo el desgaste que significa, el tiempo, y si a eso uno le va sumando la inflación que actualmente tenemos en el mercado, es algo complicado si uno no opera rápidamente en poder decir, bueno, la casa está finalizada en seis meses, que es algo difícil, porque también hay que ver los factores del tiempo. Yo creo que es una gran apuesta lo que están haciendo en poder entregar un producto terminado. Sí, exactamente. Está pensado justamente para un segmento muy claro, en el cual se puede acceder no solo entregando un anticipo de dinero y cancelando un crédito hipotecario, sino entregando un vehículo. Hay gente que invirtió en un lote pensando en hacer su casa y hoy se le dificulta y quiere pagar directamente con un crédito hipotecario. Y nos quieren entregar ese lote, también es factible hacerlo así. Entonces, la idea es que nosotros facilitarles el acceso a su casa. ¿Este tipo de viviendas o de inmuebles son funcionales? ¿Son viviendas, como se denomina, que pueden ampliarse fácilmente? Sí, ese es un mensaje muy interesante, porque acá en Jujuy tenemos la cultura y siempre lo conversamos en la oficina, de que queremos lo ideal, queremos lo más grande, con todo el espacio verde, con todos los dormitorios de una. Entonces, hoy en día pensamos un producto sumamente funcional para la familia que recién comienza y que tiene la posibilidad de futuro crecimiento. Entonces, en un par de años, cuando ya se estabilizan, vuelven y pueden seguir ampliando su casa y está toda la construcción apta para poder hacerlo. Bueno, la verdad que algo muy lindo, muy noticioso para la gente poder decir, bueno, no dispongo de todo el dinero o no tengo una línea de financiamiento clara, pero puedo tener un vehículo, puedo tener un inmueble y se puede seguir avanzando en lo que es la negociación. Es importante que esto, que empiecen por algo, sin menospreciar, porque es un proyecto hermoso en un barrio espectacular, familiar, donde ya viven más de 40 familias en lo que fue la primera etapa y con chicos chicos, es de fácil acceso, en 7 minutos ya estás de ida o de vuelta en el centro con todo el acceso nuevo que tiene el barrio Los Perales y los servicios que se necesitan, por supuesto. La verdad que es un gusto tenerlos y esperamos que no sea la última vez que estemos dando a conocer o que difundamos este tipo de productos, en este caso, que le hace bien a los jujeños que saben que tienen distintas opciones para poder elegir y acceder a una casa propia. Y sí, desde Villanueva constantemente estamos trabajando y ideando cosas para Jujuy y también para Salta, ¿no? Tenemos nuestro proyecto a punto de finalizar en Salta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias, Marcos. La pausa.